Música Bueno, muy buenos días a todos Nos encontramos en San Salvador, provincia de Entre Ríos Con unos amigos con logística de movimiento Así que los invitamos a que los puedan seguir en YouTube Ahí debajo tienen el link del canal Estando situados en San Salvador, provincia de Entre Ríos Estaremos observando un tren de raleo vacío de la línea Urquiza Entre la mencionada localidad y Concordia La formación está compuesta por chatas y vagones borde alto Que previamente contenían troncos provenientes de Santo Tomé En la provincia de Corrientes hasta Holt Para ser exportados al continente asiático Música 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 Regresando de Holt y con destino a Santo Tomé Calle siendo a las 9 horas aproximadamente Nos encontramos en cercanía de General Campos Podemos ver la infraestructura de vía Bastante desastrosa Y allá a lo lejos el puente de la ruta 18 Y allá a lo lejos el puente de la ruta 18 ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Yuquerí Ya cercanos a la zona de Concordia Donde la formación hará su paso por el puente sobre el arroyo Yuquerí Chico A su vez, vemos vagones descarrilados hace tiempo, al costado de la vía ¡Para! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La formación se encuentra ya en cercanías a la estación, donde una vez librada la misma, cruzará la ruta nacional número 14 y luego el arroyo Yuquerí Grande, para así ingresar a la ciudad de Concordia. Tanto el río Yuquerí Chico como el Grande desembocan en el río Uruguay, limitando con el hermano país oriental. ¡Suscríbete! ¡Gracias! de paramos sér Huguer acá nos encontramos en el cuadro de estación de Yuquerí, podemos ver...! El estado de las vías, de los cambios, y de algunos vagones descarrilados. Acá nos encontramos en la Ruta Provincial 22, próximo a Yuqueri, pudiendo observar los durmientes al aire. Ya la formación se encuentra arribando a la estación Concordia Central, donde dejará sus vagones para que al día siguiente partan a su destino final con locomotora General Motors G22, 79-16. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.